Yo se lo dije a mi padre Mucho que te he querido No más me acompañarás Hasta ver la madrugada Pero que cuando raye el sol Tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver La suerte ya estaba echeada No es que te la quiera armar Pero tengo un sentimiento No más te quiero decir Que ya ha llegado el momento La muerte viene por mí Yo pienso el presentimiento No más te quiero pedir Que no me llores si muero Desde muy chico creí Que eras el hombre de acero No te vayas a doblar Cuando me quiten el cuero Y no te rayes mi convención norteña Dame un abrazo papá Hoy dice la despedida Yo siento mi protector También mi madre querida Tú fuiste su gran señor Y eso nunca se me olvida Me tienden sobre mi troca Si de esta no salgo vivo En la cintura mi escuadra También mi cuerno de chivo Para que en mi funeral Quiero que vayan conmigo Ponganle un coño en mi troca Y me las pinden de negro Que me sirva de carroza Ponme un paseo al cementerio Y guardenla en el lugar Que tiene muchos recuerdos Y por que en mi En la cintura Te hay que hacer Gracias.